Hola amigos de Javitega R, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos en un video más para el canal. Mi nombre es Roberto del Ángel y vamos a hablar de algunos antivirus gratuitos que podemos utilizar para mantener segura nuestra computadora con Windows. ¡Comenzamos! Bien amigos, pues vamos a comenzar por mencionarles una página en la que nos puede ayudar a la hora de elegir lo que son los antivirus que nos pueden funcionar mejor en nuestro equipo. Esta es una página que se llama ABTES y vamos a ponerla aquí en sobre el instituto. Si ustedes le aprecian a nadie nos menciona información al respecto. Dice, ABTES es un instituto de investigación independiente en materia de seguridad informática de Alemania. Los expertos de Madelburgo llevan más de 15 años garantizando la ejecución de pruebas individuales y comparativas que aseguran la calidad de todos los productos de seguridad informática relevantes a nivel internacional. Así que bueno, vamos a utilizar esta página para ver algunas de las pruebas que han hecho ellos y nosotros ver algunos de los antivirus que nos puedan ayudar de manera gratuita a nuestra computadora con Windows. Incluso algunos son compatibles también con Mac. Así que vamos a comentar al respecto. Muy bien, aquí en la página de ABTES vamos a dirigirnos a pruebas para usuarios privados y nos vamos a ir a antivirus para Windows. Entonces, si ustedes le dan clic ahí en esta opción, tendremos algunos de los antivirus que ellos han podido analizar. Ellos nos comentan que han hecho una prueba sobre varios puntos o tres puntos o en específico, una es protección, rendimiento y usabilidad. El máximo puntuaje que pueden llegar a alcanzar estos antivirus es de 18 puntos, es decir, 6 puntos en cada uno de los rangos o de los puntos que ellos estaban analizando. Entonces, aquí vamos a ver algunos de los antivirus que tienen 6 o tienen 18 puntos en total en los tres apartados. El primero que queremos mencionarles es de los avance de antivirus y también vamos a analizar en la vida de Internet Security. Además, aquí nada más queremos destacar el Microsoft Defender que también alcanza los 6 puntos en cada uno de los aspectos. Lo que nos hace ver cómo es que Microsoft ha mejorado considerablemente lo que es el antivirus integrado en el sistema y que para la mayoría de los usuarios puede ser una muy buena opción siempre y cuando sepamos cómo utilizarlo y colizar constantemente. Entonces, tomando en cuenta esto, amigos, vamos a comenzar por comentarles las características del Microsoft Defender y veamos si esta nos puede ayudar para nuestra seguridad en nuestro uso diario. Vamos a mencionar algunas de las características. Aquí ya tenemos lo que es el Windows y vamos a dirigirnos al apartado de seguridad. Aquí en la barra vamos a ver algunas de las características que tiene este antivirus incluido en todos los sistemas Microsoft actuales. Por ejemplo, aquí vamos a Protección contra Virus y Amenazas y veamos que tiene alguna de las opciones interesantes. Por ejemplo, si nos vamos a opciones de examen, ustedes pueden ver que tenemos el examen rápido, también tenemos el examen completo y aquí uno que a mí me llama la atención mucho es el antivirus de Microsoft Defender, análisis sin conexión. Y aquí nos menciona, cierto software malintencionado puede ser especialmente difícil de quitar del dispositivo. El antivirus de Microsoft Defender, examen sin conexión, puede ayudarlo a encontrarlo y quitarlo mediante las definiciones de amenazas más actualizadas. Esta operación reiniciará el dispositivo, lo que llevará unos 15 minutos. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar esta opción a eliminar esos virus si estamos infectados en nuestro equipo? Bueno, ya después de correr cualquiera de los otros exámenes, por ejemplo el completo, que se tarda más pero permite una búsqueda profunda de algún virus que pueda estarse enojando en alguno de nuestros archivos, también podemos utilizar esta versión sin conexión que lo que hace es ejecutar el antivirus al inicio o antes de que cargue cualquier otra de las aplicaciones en el equipo. Y una vez que se haga este chequeo o este análisis al inicio de arrancar el sistema, es más fácil que pueda entonces encontrar ese software o ese virus que está causándonos muchos problemas. Así que esta opción es muy interesante y que la podemos utilizar cuando ya hemos intentado otras opciones y no lo hemos podido solucionar el problema que tenemos. Pero como ven, es un antivirus muy completo que nos puede ayudar a la mayoría de los usuarios. Por ejemplo, a mí a veces me piden algunos comentarios, me hacen algunas preguntas de si es necesario que instalen un antivirus, si es necesario que compren algún antivirus también para ponerlo en su equipo. Y yo siempre les comento que Microsoft ya tiene un antivirus instalado por defecto que funciona muy bien. Aquí el punto es de que nos demos el tiempo de conocerlo, de analizar cuáles opciones son las que tiene y así nosotros darnos cuenta si cumple con nuestras necesidades, porque depende de cada usuario. Pero para la mayoría esta es una excelente opción, además de que no tiene un rendimiento pesado o no nos alenta nuestro sistema agotando los recursos. Por ejemplo, aquí nos vamos nosotros al administrador de tareas y vamos a ver cuánto está consumiendo ahorita estas propiedades. Y precisamente es esto, ¿verdad? Antimalware es el servicio ejecutable. Así que observan, es el Windows Defender o el Microsoft Defender. Y si ustedes observan, nos está consumiendo un promedio de unos 120, 130 megabytes en ejecución. Lo que hace que no tengamos, no nos veamos afectados en nuestro rendimiento por tener ese antivirus en segundo plano. Vamos a continuar ahora mostrándoles el siguiente antivirus que queremos compartir con ustedes las características. Esto se lleva, o esta es la VAS-FREE Antivirus. Si ustedes observan también, llega al máximo puntuaje en protección, rendimiento y usabilidad. Este es un antivirus que hace unos años era un antivirus que consumía muchos recursos. Estoy diciendo hace unos 3, 4 años tal vez. Y a mí en lo personal no eran antivirus que me gustara mucho instalar porque consumían muchos recursos. Especialmente aquellos que eran computadoras con recursos limitados. Se veían muy afectados por este tipo de antivirus. Entonces ahorita vamos a instalarlo. Vamos a ver sus características y veamos cuánto rendimiento o cuánto consumo de recursos nos está dando. Así que vamos a dirigirnos a la página. Aquí ya lo tenemos, ¿verdad? La página de VAS. Así que vamos a hacer la descarga gratuita. Ok, ya lo tenemos. Vamos a proceder a hacer la instalación. Muy bien, aquí ya tenemos la página de instalación. O el programa ya está abierto su ejecutable de instalación. Algo que queremos comentarles es que siempre es mejor que cuando vayan a instalar un tipo de antivirus o cualquier otro programa. Siempre le den en opción personalizada, ¿verdad? Para que así ustedes puedan corroborar qué es lo que se está instalando en su equipo. Muchas veces queremos que todo se haga muy rápido y no nos tomamos el tiempo de ver qué se está instalando. Por ejemplo, si ustedes observan aquí, nos destaca lo que es la instalación del antivirus. Sin embargo, aquí en la parte de abajo dice establecer a VAS Secure Bowser como mi navegador para determinado. Eso no quiero que lo haga. Y instalar a VAS Secure Bowser también es una extensión que permite darnos cierta seguridad para la navegación en internet. Ahí ya depende de cada uno de ustedes si lo necesita o no. En mi caso nosotros lo vamos a desactivar. Pero siempre queremos que ustedes vean bien lo que es toda la ventana de instalación. Para que así ustedes solamente instalen aquello que requieran. En este caso nosotros solamente queremos probar esta versión del antivirus. Y por eso desactivamos las demás. Vamos a darle aquí en personalizar. Y veamos, vamos a ver qué es lo que nos va a instalar. Pero si ustedes observan tiene el escudo de archivos, de comportamiento, de web, correo electrónico, RAM Server. Que es lo que es el secuestro de nuestros equipos. Que también es una táctica que se ha hecho común en algunos lugares, en algunas zonas. El cortafuegos que ya vimos y el actualizador de software y limpieza del navegador. Aquí nos menciona algunos componentes más que están listos. Por ejemplo aquí viene la función para lo que es la limpieza. De los archivos y el modo no molestar. Si ustedes recuerdan, este antivirus antes tenía, cada vez que hacía una notificación de que se actualizó la base de datos. De que encontró un archivo sospechoso. Nos mandaba una notificación y se oía la voz del antivirus que hasta nos llegaba a espantar. Y era muy intrusivo. Aquí ya vemos que utilizaron ese modo no molestar para que nosotros podamos continuar con las tareas. Sin que el antivirus nos esté molestando por cuestiones que tal vez nos han necesario atender. Pero en este caso vemos que tiene o tiene muchas funciones que lo hacen un antivirus completo. Y como ustedes ven, pues es la versión gratuita. Vamos a proceder a instalar. Y en un momento regresamos. Bien amigos, ya terminó lo que es la instalación de la base de antivirus. Vamos a darle en continuar y veamos que nos ofrece aquí. Continuar con la versión free, que es el objetivo de este video. Para mostrarles la versión gratuita del antivirus a base. Entonces vamos a comenzar con ejecutar el primer análisis. Y mientras el antivirus empieza a trabajar, vamos a mostrarles cuántos recursos de memoria nos está consumiendo. Así que vamos aquí al administrador de tareas. Y aquí tenemos el proceso de a base. Vamos a maximizar esto para que podamos nosotros. Y aquí vamos a cerrar esto. Aquí vamos a cerrar esto. Muy bien. Aquí tenemos lo que es la interfaz de la base. Vamos a permitir que cargue. Y nos está cargando, nos está consumiendo lo que es aparentemente unos 120 megas. Con todas sus funciones. Así que aquí vemos la cantidad de recursos que nos está consumiendo. Consideramos que ahorita está ejecutando precisamente lo que es un análisis en busca de algún virus. Así que vamos a permitir que termine. Y ahorita comentamos algunas de las características. Se han encontrado cero riesgo de navegador. Se han encontrado cero amenazas de malware. Se han encontrado cuatro problemas avanzados, que son los que ya vimos hace un momento. Le damos cerrar análisis inteligente. Aquí podemos mencionar que puede analizar el antivirus una vez a mes para que se pueda verificar que todo es en orden. Y aquí también vamos a cerrar el análisis. Aquí nos menciona lo que es las opciones de protección. Viene lo que es el análisis de virus, escudos básicos. Aquí observamos los escudos. Vemos el escudo de archivos, el escudo de comportamiento. Ahí nos menciona si alguna aplicación está mal. El escudo web para ver la cuestión de algunas páginas sospechosas. Y el escudo de correo electrónico. En cuestiones de privacidad, bueno, aquí tenemos algunas cuestiones que es como la lenta de hackeo. Ponemos nuestra cuenta y nos estará avisando si hubiera algún inconveniente. Rendimiento, modo de no molestar. Así que amigos, como pueden ver, pues es una opción que nos puede ayudar a tener nuestro equipo protegido. Y como ustedes ven, ya su cantidad de recursos que consume al estar ejecutando en segundo plano, no son tantos. Ha mejorado mucho en lo que tiene que ver con el consumo de recursos. Entonces, aquí vemos que podemos trabajar con este antivirus, el Avast Free Antivirus, sin que veamos mermada el rendimiento de nuestra PCI. Muy bien amigos, pues ya vimos lo que es el Avast Antivirus. Ahora vamos a decir que vamos a proceder a ir a la página de Avira y vamos a descargar la versión gratuita. Y vamos a ver cuál es su funcionamiento, cuántos recursos consume y las opciones que nos da al instalar este antivirus de Avira. Nuevamente aquí nos menciona que si queremos instalar este programa, le damos a aceptar y vamos a instalar. Muy bien, aquí como ustedes ven, ya se instaló lo que es la Avira Free Security y vamos a continuar con la versión gratuita. Menciona que tenemos protección para un dispositivo, protección contra antivirus, protección antivirus, perdón, y una VPN limitada de 500 MB al mes. Es interesante que tenga la opción de una VPN incluida en la versión gratuita. Vamos a darle continuar, vamos a darle análisis inteligente y mientras comienza a hacer su análisis, vamos a ver la cantidad de recursos que está consumiendo. Así que vamos aquí a inicio, vamos al administrador de tareas. Y ahora veamos la cantidad de memoria que nos está consumiendo. Muy bien amigos, aquí si ustedes pueden observar, el antivirus no nos está consumiendo aproximadamente un poco más de 130 MB máximo, verdad, es lo que nos está consumiendo. Aquí tenemos algunos de los procesos de Avira. Pero también, verdad, está, de hecho aquí está el servicio de VPN que comentaba hace un momento el instalador. Avira Security, aquí están los escudos. Ok, muy bien, pues miren si se observan no es una cantidad exagerada de memoria. De hecho es muy similar a lo que consume lo que es el Microsoft Defender o el AvaS antivirus. Así que por cuestiones de consumo de recursos vemos que están muy equilibrados ambos antivirus o estos antivirus que hemos visto. Muy bien, si ustedes observan, vamos a ver qué nos menciona. Dice que podemos darle de segura, sin virus, aplicaciones actualizadas, gustos de privacidad, cookies, correo electrónico. Podemos liberar espacio y algunas aplicaciones están funcionando. Vamos a darle a mostrar detalles. Y vamos a ver qué nos muestra. A ver qué aplicaciones son las que nos están alentando un poco. Ok, muy bien. Vamos a ver, volver, volver. Vamos a ver lo que se hace por el momento. Muy bien, si ustedes observan todo está bien. Y en todo lo que cabe, vamos a ver qué nos menciona. Análisis de virus, opciones de protección, cuarentena, actualización de aplicaciones y cortafuego. Vamos a ver, ok, muy bien. Como ustedes observan Lo que es la vida Es un poco Según lo que yo puedo percibir en el equipo Es un poco más pesado Aunque no nos está consumiendo Pero mi sensación es esa De que le cuesta un poco más A mi computadora el poder ejecutarlo Sin embargo no es algo Grave pero si se puede Notar que es más pesado a lo que es El Microsoft Defender y el Avast Y Antivirus También si observamos son un poco Limitadas las opciones que nos da La versión gratuita En cuestiones de rendimiento Vienen algunas funciones que nos pueden ayudar a Mejorar el rendimiento de nuestra PC Algo que queremos comentarles es de que cuando Nosotros activamos o instalamos Un antivirus de terceros Fuera de Microsoft Defender Lo que hace el antivirus es Ustedes observan Aquí nos dice Avira Security Y se ha activado Avira Security Entonces ya está trabajando más Con el antivirus que ustedes le hayan instalado Si ustedes observan aquí Microsoft Defender Deja en trabajo Principal de protección o de seguridad Al antivirus que ustedes instalen Pero si ustedes observan Nos da una opción donde podemos Dice Pueden seguir usando el proveedor actual Y dejar que el antivirus de Microsoft Defender Compone periódicamente Si hay alguna amenaza Es decir Nos da una segunda manera De reforzar nuestra seguridad Le damos aquí en examen periódico Así que si ya tenemos Más opciones Tenemos el antivirus de terceros Que ustedes instalen Y también podemos utilizar El Microsoft Defender Para reforzar Lo que es la seguridad De nuestro antivirus Amigos de Herbiteria Air También estos antivirus Que acabamos de mencionar Están disponibles Para otros sistemas operativos Como puede ser Mac De Apple Ya que ustedes también Los pueden instalar Y eso solamente Son una manera De mostrarles Las funciones De estos antivirus Que pueden servirles Para proteger O aumentar su seguridad Recuerden que Lo más importante Siempre será El cuidado Que nosotros mismos Podamos tener Para evitar Exponernos a caer En situaciones Donde no se puso Expuesto a virus A malware O algún otro problema De seguridad Es importante Que nunca O evitemos ¿Verdad? El descargar Archivos Que son copias piratas Porque los cracks Y todo eso Lo único que hace Es romper la seguridad De nuestra computadora Y así permitimos Que nos podamos ver Invadidos Con algún virus O algún malware Que por ahí Este oculto Así que Cuiden mucho En donde Descargan sus archivos Tengan cuidado Con las páginas Que ustedes Visitan Porque de ahí Puede ser Un factor clave En su equipo Está seguro O no De mi parte Eso es todo En este video Mi nombre es Roberto Alángel Esperamos que les guste Esta información Si es así Déjanos like Comenta Tus impresiones Suscríbete al canal Para más videos Como este Y me dio mucho gusto Saludarte Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!